Música Siempre te lo he dicho Hazme caso a mi que yo soy el que sabe Como funciona el bochinche, el chisme y el brete aquí Están negociando tras bambalinas Y van a soltar a todos los presos políticos Y los sueltan y les dan visa a todos Con familia y todo y le quitan la presión a la olla Y el que se quede en la calle lo vuelven a meter para el tanque otra vez Como han hecho con Ferrer y con todos los miembros del UNPACU A lo largo de los 25, 30 años de lucha Desde que Ferrer comenzó en el movimiento cristiano liberación Recogiendo firmas para el proyecto Varela Desde el año 2000 Y mañana el coronel no Porque nos vamos por allá para el Versalle A esgrimir una protesta Y viene Lincoln Díaz Malar Y viene María Elvira Salazar Y viene Carlos Hernández Y Juan Jiménez Y Periquito Pérez Y Chucho Hernández Y oh, estamos muy terriblemente tristes Por la traición del presidente Biden Y ahora cuando venga la legislatura republicana Volveremos a lo mismo Y viene Trump otra vez Y vuelve a quitar los viajes Y vuelve a quitar la remesa Y otra vez Cuba no tiene fertilizante Y no tiene aceite No tiene detergente Y el Niagra en bicicleta Cada cuatro años se repite la cosa Y mañana la Casa Blanca Manda al representante del hemisferio de la Florida Para asuntos cubanos allí Con una chequera Suéltemele tres milloncitos A los municipios de Cuba Para que se tranquilicen Y méndale medio millón al coronel Y déle cien mil a Juan Y dos millones a Pedro Y cuatro más por Cuba Y cinco a la fundación Y ya no hablan de eso Empiezan a hablar ahora Del tema de Ucrania Así se han metido 63 años Contando el cuento del tabaco Y haz lo que yo digo Pero no lo que yo hago Porque nunca han tenido intención de tumbarlo Porque si hubiera tenido intención de tumbarlo Cierra la vía de Nicaragua automáticamente Y le dice a Ortega Eso es una amenaza a la seguridad pública De los Estados Unidos O cierras eso timbando a los marines para allá Pero esto es un cuento y una mentira No, pero si Cuba Permite un éxodo masivo Lo vamos a entender Como una amenaza a la seguridad pública Vamos a mandar a los marines Mentira Se los mandaron vía Nicaragua Tapachula Monterrey Aguas Negras Texas Río de Piedra Y así ha sido siempre, mi hijo Por eso yo te digo Que hay que quitar todas esas sanciones Porque eso no conduce a nada A que el pueblo de Cuba Siga pasando trabajo Y miseria Y necesidad Y eso no llega a nada A ningún lado Eso nunca va a ir a ningún lado Los gobiernos americanos Son los mayores aliados De esa gente Eso no va a ningún lado Ahora si vamos a hacer la enérgica potresta En el Versailles Y Biden traidor Y tu eres un hijo de tu madre Y Kamala Harry estaba en día Y Federico Mallorca Y Pedro Pérez Mentira Y Otavola Ahora le vamos a hacer un boicot A Bambam Y está allá en el rancho Bailando con Bambam Él y toda la camarilla gozando Y cogiendo real Y buscando contenido Él y todo Y todos los días El ICER se compra una finca nueva Y Ultra todos los días Con un casco de bomberos Y de policía Haciendo reír Y Jesse comiendo Más paletas de helado Y todos ricos Con el cuento Y el dolor del pueblo de Cuba El negocio más grande Que hay en este hemisferio Es el cuentecito De la dictadura cubana Y ya Maduro no es tan malo Ahora el malo es Putin Ellos hundieron a Ucrania En esa guerra Y le echaron las culpas a Putin Con estar sonsacando Con la expansión de De la OTAN hacia el este Y es así Y ahora van a darle la plata Y ahí están Y estarán siempre en ese cuento Y el pueblo murió de ese día Y los Castro acaban de reforzar El código penal Para todo el mundo No solamente es para el pueblo Y para los miembros del gobierno Que saquen la paz y traicionen Cadena perpetua Fusilamiento ¿Por qué? Porque yo te dije a ti Que eso es para todo el mundo Si eres un ministro Y te roba los reales Te meten 40 años Te fusilan 23 modalidades Candidatas Pelotón de fusilamiento Desde corrupción desmedida Tráfico del orden internacional Hasta subversión del orden interno No, no, no hay ganes Ahí nada más están Los Castro a salvo Todo el mundo Por ahí para abajo Candidato al pelotón Ahí está asustado Todo el mundo No te vayas a creer Que No, no, no Ahí lo dejó claro La asamblea Rubén Remigio Se tipifican Y se aumentan las penas Para los funcionarios públicos Acusados de corrupción De traición De cohecho Y cuanta cosa inventen Para que lo sepan aquí Clarito en el parlamento El que traicionen Nos los echamos al pico Y ese mensaje Para Remigio Para todo el mundo Ahí se va de viaje Todo el mundo Menos la familia Castro Soto del Valle Espín Todos los demás Candidatos se meten Así que Hay que quitar Esa sanción Porque la dictadura Con sanciones Y sin sanciones Está ahí Y los americanos Nunca han tenido Intención en tumbarlo Porque si hubieran tenido Intención en tumbarlo No le permiten Las vías de Nicaragua Como le permitieron Y después La CIA dijo Que los ataques sónicos Eran mentiras Y que todo está bien Y ahora vamos a empezar A mandar delegaciones De turistas norteamericanos A Cuba A gozar Y a bailar ¿Y para qué le vas a hacer Un boicot A los cuatro negros De Bambam Si Biden Es el principal traidor Y el exilio Y todo el mundo Eso no le importa A nadie Eso no le importa A nadie Ese es el negocio Más grande De este continente Así que mira Arriba Los pueblos del mundo Y de pie Los esclavos de Bambam Que Liborio Tiene revolución Para rato López Gracias por ver el video.